¡Hola mis chiritos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este vídeo vamos a hablar sobre los próximos paquetes que tendremos en nuestra tienda online. Recuerden que a veces aparecen muchos más pero estos son los que tengo en este momento en la beta. Recuerden que tienen totalmente gratis durante esta actualización el paquete gratuito del gran evento que tuvimos de los sims. Los objetos que nos dieron totalmente gratis es el ventilador de techo de plumbob en estos diferentes colores y además chicos los tatuajes para la espalda con el perrito de la el centro de la cafetería esa misión tan bonita bueno es el mismo perrito realmente y viene para hombres y para mujeres en diferentes tonos así que ese perrito tan bonito ese graffiti del perrito lo vamos a poder adquirir totalmente gratis y también chicos tatuajes de la planta carnívora tanto para mujeres como para hombres en diferentes tonos aquí lo vamos a ver en los hombres es mucho más grande la planta carnívora y viene en rojito en naranjita en amarillito y en azul esto totalmente gratis durante esta actualización luego tendremos un paquete online que se llama oficina tecnológica vamos a desbloquear impresoras una impresora compacta en tono blanco otra en tono negro la animación está realmente muy graciosa muy bonita yo en un próximo vídeo se las voy a enseñar porque está muy 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 chistosa en realidad aumentada con todos los detalles se ve muy bonita y la voy a compartir con ustedes además esta fila de libros místicos en estos dos tonos vamos a desbloquear también o va a estar a la venta este este paquete que se llama interior chic vamos a tener ventanas mirador en tono fresno miren qué bonitos se ven los cojines las almohaditas en tono azul y éstas en tono rojo vamos a tener también éstas espejos muy místicos muy místicos en oro rosa y también en bronce estante redondeado de cristal y pino con estas piedras preciosas y cortina doble clásica en tono blanco en tono menta ya vienen siendo doble y también sencillas miren que bonitas se ven por fuera y también por dentro se ven espectacular alfombra de 2x2 en estos tonos pasteles está en tonos marrones está en tonos turquesa de 3x2 está en tono ocre de 3x2 y papel pintado o paredes en místico negro con estrellas y marrón con estrellas el siguiente paquete online que estará activo a la venta se llama dormitorio de ensueño vamos a desbloquear aquí una lámpara de jaula esférica en tono rosa otro en tono bronce una lámpara de estrella mística de oro rosa miren qué bella se ve la estrellita se ve preciosa está dorada también se ve muy bella la silla papasán turquesa vamos a tener también la amarilla cómoda compacta negra cómoda compacta rosa no sé dónde le ven el rosa porque no le veo oro rosa le veo dorado pero bueno vamos a tener una mesilla de noche botánica de fresno otra en tono caoba que bonita se ve la planta también estas camas una cama botánica de cuatro postes en tono fresno y otra en caoba está muy bonita otro paquete online que estará disponible es el peinado poblado de trenzas para hombres y para mujeres vienen en diferentes tonos así que chicos ahí tienen estos cabellos abundantes super bonitos para sus sims y que lo pueden usar también los hombres gracias a esta actualización que combinaron ahora los cabellos tanto para hombres como para mujeres vamos a tener un paquete que se llama cocina inteligente vamos a desbloquear una toscadora elegante negra y otra en tono blanco además nuevos microondas uno negro y otro blanco y lavavajillas uno negro otro blanco traen una lucecita led alrededor se ve súper bonito muy muy elegante como muy moderno muy inteligente como tal se llama este paquete online que tendrá un costo de 9.99 y bueno chicos también mansiones refugios construcciones que pueden comprar con puntos de estilo de vida van a estar algunas van a estar algunas y bueno chicos no sé si todo lo que aparezca en esta beta les aparecerá a ustedes o nos aparecerá a todos en esta actualización pero al parecer va a haber aquí también un paquete de disfrazas de halloween para que lo puedan desbloquear y pues nada chicos creo que esto es todo por los paquetes online de esta actualización y bueno esperaremos a ver si llegan más en nuestro juego espero que este video haya sido de utilidad los quiero muchísimo muchísimo gracias por verlo hasta el final y nos vemos muy pronto en un próximo video los quiero bye bye